Estamos aquí en el módulo de esterilización de mascotas dentro del vivero municipal. Seguimos trabajando con la campaña de esterilización. Hay que hacer cita para traer a tu mascota. Tenemos a la disposición el teléfono 378-122-0259. La esterilización es una cirugía en forma, por lo que el precio solamente es una cota de recuperación, que es de 250 si es talla chica, 300 si es talla mediana o 350 si es talla grande. Hagamos un poco de conciencia por el bienestar de los pequeños animalitos, traiéndolos a esterilizar. Los invitamos también a adoptar algún perrito que tenemos aquí dentro del vivero municipal. Al adoptarlo ya se entregan esterilizados y con su vacuna antirrábica. Si por algo no puedes adoptar una mascota y quieres ayudar, sí se reciben donaciones en especies que son croquetas. Devolvamos a la naturaleza lo mucho que nos ha dado. Vigésima tercera semana del medio ambiente. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.